¿Tú crees que saldrá a escena? Yo creo que ahora se calmará. ¿Ella sabe que tiene que salir a escena? Y saldrá. ¿Ya sabes cómo es ella? Solo llevamos un mes de gira. No quiero imaginarme cómo será esto cuando lleguemos a Barcelona. Si al menos hablase. Si al menos saliese del baño... Si no saliese a escena... Saldrá. Sí, claro que sí. Pero si no saliese... ¿Verdad que saldrá? Sí, claro que saldrá, pero si no saliese... Pues tendré cinco minutos para cambiarme. Cuatro. Intentaré hablar con ella. ¿Se ha ido? Nosotros esperamos hasta la semana que viene. No he venido. Pues menos mal que has venido. Que nadie sepa que he venido. Dot y Gary han tenido una especie de... Con esto por ahí. Pelea. Hay un puesto de flores en la plaza. Sal como puedas y compran un ram de flores. Con esto tendrá bastante bien. Bien. Y ahora Dot y se han cerrado en el baño. Que no las vea Poppy. Y no quiere hablar con nadie. La primera función termina a las once. La segunda empieza a la una. Quiero esas dos horas a solas con Bro en su camerino. Y que nadie nos moleste. Tengo que coger un vuelo a Barcelona. No, es que eso es lo que estoy intentando decirte. Puede que no haya función. Se han cerrado en su camerino y no quiere hablar con nadie. ¿A mí te doyos ya primer aniso? Sí. ¿Puedo hacerlo en cinco minutos? Es fisiológicamente imposible. Claro, que no es la primera vez que rompe con Gary. Gary ha roto con Brooke. Brooke no. Doty. Tú eras en una discusión porque ella pasó la noche con un periodista. Y Gary quiso matarlo. Sí, sí. No te preocupes tanto por Doty. Ya con él vieron la hora. Es que anoche volvió a suceder. Gary, me llamó a las dos de la mañana para preguntarme si sabía dónde estaba. Te voy a contar mi vida en la Gran Manzana. Tengo que soportar al fantasma de Hamlet quejándose de que Polonio tiene un caramelo en la boca. Claudio se va cada tarde a rodar un culebrón. Y Gertrude lleva toda la semana haciendo anuncios. El propio Hamlet, resulta increíble, tiene problemas anímicos. Y anoche me llamó Brooke contándome que se encuentra muy mal y que un médico le certifica agotamiento anímico. No tengo tiempo para ensayar otra viki. Así que solo tengo esta tarde, mientras Hamlet va al psiquiatra para tratar de curar a Brooke con la única ayuda de esa botella de whisky, las flores y mi mejor maña en la cama. Así que no he venido al teatro a escuchar otros problemas. ¿Has avisado que empieza la función? No. Y por tu madre, que Poppy no vea las flores. Sí. Señoras y señores, en tres minutos te hará comienzo la función. Nos estamos retrasando una burrada. No hubo suerte. Lo está intentando, Belinda, si es que no da el comienzo de la función. ¿Dinero? Es para mí. No. Whisky. Sí. ¿Dónde lo encontraste? Pues... Ay, Dios mío, que ahora lo esconde aquí. Claro, ha vuelto a beber. Será mejor que lo esconde antes de que sea demasiado tarde. ¿No? Ya sabes cómo se pone, Doty. Ahora ha entrado Freddy, a ver si... Ahora lo esconde aquí. No me has esforzado mucho, ¿eh? No, pero... Dios. Ahora lo esconde aquí. Gary, has tirado su camerino en su una oscuridad. Y no estoy seguro porque a veces tengo la sensación de que me pierdo algo, pero juraría que ha dicho que iba a matarme. Pobrecito. Pensé que era mejor dejarlo porque no quería empeorar las cosas, pero quiero decir, no pasa nada, ¿no? ¿A Gary? Quiero decir, saldrá. ¿Cómo que sí saldrá? Claro que saldrá. Tiene que salir. Saldrá aunque sea la fuerza. Sí, porque si tú haces el papel de Gary, Poppy no hace el papel de Doty porque no sabemos si Doty saldrá. Y si Poppy hace el papel de Doty, entonces tú tendrás que apuntarnos. ¡Ay, Dios! Dinero es para mí. ¡Ay, Dios! Es una mujer especial, Doty. Anoche estuvimos juntos. ¿Anoche? Sí. Estuvimos tomando unas copas y estuvo súper amado. Entonces todo este lío... Zelda no está en su camerino. Y yo ni siquiera he dado el aviso del comienzo de la función. ¡Oh, Dios mío! Voy a buscarla. Tú, ve avisando. ¿Y yo qué hago? ¿Tú? Mejor no hagas nada. Señoras y señores, en tres minutos dará comienzo la función. ¡Ya está todo el mundo! ¡Ay, pues Gary creo que me matará a alguien! Y es el doctor que está en su camerino y... ¡Ay, Lore! Eh, sí, bueno, son... Son, ya sabes. ¡Qué amable por tu parte! No es un encanto de a mí. Encantadora. ¡Tenelas! Que voy a por algo. ¡Ya sé! Hay que avisar. Creo que ya avisaba. El aviso de dos minutos, yo diré que falta uno. Señoras y señores, en un minuto dará comienzo la función. Creo que ya dijo que faltaban tres minutos. ¿Tres minutos? Yo dije tres minutos. Señoras y señores, en dos minutos dará comienzo la función. No ha habido suerte, pero mirad lo que he encontrado. Estaba muy escondidita detrás del extintor. Oh, oh. Yo me haré cargo. Pero escóndela, me lo puedo aconsejarla. No, está en el bar. ¿Has mirado en el vestíbulo? Sí. Iré a comprobarlo. ¿Y ahora qué? Señoras y señores, en dos minutos dará comienzo la función. Tina dijo que ya faltaban dos minutos. Señoras y señores, en un minuto dará comienzo la función. ¿Pero qué coño está pasando aquí? ¡Loi! No sabía que hubieses venido. Y no he venido, estoy en Nueva York. Pero no podía quedarme ahí fuera escuchando tres minutos, dos minutos, un minuto, dos minutos. ¡Loi! Lo que está pasando es un drama. Lo que es un drama es lo que está pasando ahí fuera. Esto es una matiné. Que quedan dos minutos y todo el mundo a los grabamos. Que queda un minuto y todo el mundo a sus asientos. Es que ya no saben qué hacer los pobres. Y hoy, tengo que hablar contigo. He intentado llamarte. Dime solo una cosa, ¿va a salir Brooke? ¿Brooke? ¿Brooke? Cariño, vas a salir de verdad. ¿Estás bien? ¿Que si estoy bien? Sí, estás perfecta, como siempre. ¿Qué es esto? ¿Otra botella? Estaba tumbada en el suelo de la sala de espera. Estabas tumbada en el suelo. Sería para su relajación. Y la encontré metida detrás de un radiador. ¡Oh, Dios mío! No he dejado de esconderla por todas partes. Deja que la guardo yo. Déjala en el camerino de Brooke, Cariño. ¿Qué es esto? Sí, perdona. Me las ha regalado Tina. ¿Tina te las ha regalado? Oye, Eloy, de verdad, es que necesito contarte una cosa. ¡No! Ya he escuchado bastante pronto. ¿Qué pasa con Doty? ¿Con Celno? ¿Y Gary? ¡No! ¡Escuchad! Esta obra está por encima de mis posibilidades. Me voy a sentar en la subida, con una bolsa de caramelos, a disfrutar de ella. El último aviso fue de un minuto. Sé que no me falla la memoria. ¿Estás bien? Es para su relajación, ¿verdad, Cariño? Es que no me podía concentrar en la sala. Solo se oían gritos y carreras por todas partes. Es para su respiración. Ah, sí, su respiración. Cariño, si no te encuentras bien, no tienes por qué salir. En definitiva, es una matinee. Yo creo que a Pupi le encantaría sustituirte. Creo que voy a intentar hablar con Doty. Freddy, precioso. Cariño. Te he dicho algo malo. ¿Celdo? Cariño. ¿Dónde estabas? Estás bien. ¿Te hemos buscado por todas partes? Pues en todas partes, en la administración, en el office, en los camerinos. Menudo fue yo no hay en los camerinos, por eso pensé que Nina debía saberlo. Gary gritaba, ¿te crees que no veo cómo miras cuando le echas el ojo a alguno? Y te he visto mirar a Freddy. ¿Freddy? ¿Yo? Oh, Dios mío. ¿Seguro lo que ha dicho Freddy? Sí, cariño. Bueno, Freddy o... Creo que ya vienen. ¿Vienen? Sabía que no vendrían. ¿Has venido? Pues claro que lo he oído. O sea que no vienen. Señoras y señores, por favor ocupen sus asientos, la función está a punto de empezar. ¡Vienen! ¿Tú por dónde has llegado? ¿Y cómo se lo ha tomado? Pues fatal, se lo ha tomado fatal. ¿Tú cómo crees que se lo va a tomar? Perdón. Señoras y señores, ¿es de momento yo? ¡Oh, Dios mío! ¡Daddy! Cariño, ¿dónde estabas? ¿Estás bien? ¿Qué ha dicho? Nada. No ha dicho nada. Pues es lo más sensato que podía hacer. Recuerda lo que ha dicho antes. Novi, cariño, ¿dónde estabas? ¿Estás bien? Está muy bien. Tres segundos para salir a escena. ¡Suscríbete al canal!